Cariño Mío Conmarte a besos Y de repetirlo de anoche Te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Baby pues quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con eso La cama está que arde A calentarme así baby no te mandé Un emoji de cura en mi celo te guardé Me sobran las tanguitas o no te tardes Ay Dios mío, ay Ave María Tú estás para quemar calorías Hoy es el día en que voy a cumplir tus fantasías No te vas a olvidar de Carolina Tu gatita oficial La que no solo es pa' janguear Perdona si me pongo emocional y me alcanzo a ilusionar Esto se nos volvió personal Imposible que con todas sea sede especial Me sofocan Esos besitos que nos unen la boca Puse una canción para subirme la nota No sé si es por lo mimosa que estoy cariñosa Hola Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Baby pues quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con eso Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Baby pues quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con eso Ya sé que tu cama está vacía